saludos a todos hoy en cápsula de historia estaremos hablando sobre las elecciones que se dieron en puerto rico el 27 de marzo de 1898 así que quédate ahí para que conozcas un poco más de la historia de puerto rico este es samuel rosario y este vídeo es para todos boricua que les guste el chin chorreo las alcapurrias las playas y el volar para holanda florida sin más preámbulos empecemos y e y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al sendarse el Estado Libre en voluntaria asociación de ciudadanía y de afecto. Lo que sucede es que hay una enajenación histórica en Puerto Rico, donde nunca se ha hecho una relación verdaderamente real de la historia contra España, Estados Unidos y Puerto Rico. Un periodista llamado Salvador Brau, y Salvador Brau cambió completamente la historia de Puerto Rico. Yo pienso que el sistema educativo de Puerto Rico está manipulado. Está manipulado de cierta manera en donde se nos quiere enseñar lo que el sistema quiere, no la verdadera historia de Puerto Rico. Sencillamente es que casi el 80% de la población de este país tenía y tiene sus orígenes en distintas partes de España. Cuando Juan Ponce León pone su asentamiento en Puerto Rico, se toma de mujer a una indígena y nacen esos primeros puertorriqueños mestizos. Ahí podemos decir que ese es ese preciso momento en donde nace el gentilicio de los puertorriqueños. Desde que la isla adquirió el nombre de Puerto Rico, podíamos decir que fue la epigénesis del fenómeno ese de llamarnos puertorriqueños. Así que la descendencia de nosotros es un crisol de razas que tiene que ver con las razas europeas. Pero dentro de los españoles hubo múltiples razas que vinieron aquí. Mi punto de vista es que el puertorriqueño no conoce sus raíces porque no conoce su historia, su verdadera historia, no la que está en los libros. Porque la que está en los libros está manipulada. Y ya en ciertos círculos en España empiezan a reconocernos como los españoles perdidos o los españoles secuestrados de 1898. Y volvemos a los canales de Puerto Rico, provincia de Dés. Gracias por sintonizarnos y por estar mirándonos. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones del 27 de marzo de 1898 y los resultados que tuvieron. Esas elecciones fueron unas elecciones bien históricas. Unas elecciones que movieron los pilares de todo el pueblo de Puerto Rico. Porque fueron las elecciones donde nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos le dijeron a España nosotros queremos quedarnos contigo, España. Nosotros te amamos. No importa lo que haya pasado o no haya pasado. Mejor preferimos arreglar la situación para que no nos desfavorezca y podamos seguir contigo. Eso fue lo que dijo el pueblo de Puerto Rico. Le quiso decir a España, a la madre patria, ese 27 de marzo de 1898. Voy a usar de texto, son las 4 y 14, o más o menos por ahí. Este libro que es el libro de Fernando Bayrón Toro. Historia de las elecciones y los partidos políticos de Puerto Rico entre 1809 al 2012. Lo pueden ver por aquí. Voy a usar este libro de texto y a leerle lo que decía sobre las elecciones del 27. Pero antes de ir en contexto sobre esas elecciones, quiero hablar un poco atrás. Quiero ir atrás a la historia, unas cuantas décadas atrás, donde se le quitaron los derechos a los puertorriqueños por parte del gobierno de aquella época, el derecho del sufragio de votar. Y quiero leerle en algunas partes para que vaya entendiendo de lo que yo quiero leer. Me tengo que poner los espejuelos. Vamos ahora al capítulo según aquí habla, el capítulo 11, las elecciones generales de 1869. Ahí, para esa época se empezó, se empezó a permitir que el pueblo de Puerto Rico y Cuba tuvieran elecciones. Vamos a leer lo que dice aquí con referente a esa época. Antes de eso sabemos que no se permitía, no había representación, se la quitaron desde 1836 o antes. Le quitaron todos esos derechos, el derecho al sufragio de votar, el derecho a representación. Y estuvieron casi 40 años, pero ya para esta época empezaron a permitirlo de nuevo. Dice así, mediante un decreto del 14 de diciembre de 1869, a la isla se le reintegra la representación en las cortes españolas. Dicho decreto, según el enmendado, autoriza las elecciones de 11 diputados y establece el derecho electoral. Desde esta fecha, desde esta fecha, volvieron los puertorriqueños a votar. Ahora vamos a pasar a otro escrito de este mismo libro, que viene siendo el capítulo 16. Elecciones generales de 1876, que fue cuando volvieron a crear una constitución nueva, que fue la constitución de ese mismo año. El mismo día que concluye la elección general anterior, el 13 de mayo de 1873, las cortes aprueban un decreto sobre libertad de imprenta y poco después aprueban otro sobre libertad de asociación. O sea, empezaron a volver a soltar libertades a todos nosotros, a los puertorriqueños, a volver a asociarnos, asociarnos es volver a crear partido político, a crear grupo y todo eso. Luego, más adelante, cuando llega el año de 1898, hubo unas elecciones antes que no ganaba el partido autonomista. El partido autonomista llevaba desde 1880, ochenta y pico, pasó el año terrible de 1887 y seguían luchando. Y desde ese año terrible fue que empezó a aumentar más la simpatía y la gente militando para el partido autonomista, que fue liderado por Luis Muñoz Rivera y antes de Muñoz Rivera por su fundador, Román Valderrotti de Castro. Y dice aquí, en el capítulo 24, elecciones generales de 1898, sin embargo, resulta sumamente triste el capitular la historia política de Puerto Rico, aún para un investigador científico, ver lo efímero que resulta un sistema político que había costado tanta sangre, luchas, odios, rencores, exilios y vicisitudes. O sea, le costó al partido autonomista, lo que dice aquí, mucha sangre y lucha, especialmente en el año 1887, el año terrible, donde fue perseguido por el general militar de aquella época que estaba en Puerto Rico, el general Palacio, que fue terrible, fue bien malo, persiguió y mató y desapareció y torturó a muchos puertorriqueños, especialmente a los autonomistas. Y metió preso a Román Valderrotti de Castro simplemente por ideales políticos, lo metió en el caloboso allá en el morro, en el viejo San Juan. Y estuvo casi un año. Y desde esa, la salud de Ramón Valderrotti de Castro no fue la misma y murió poco tiempo después. Eso costó. Eso le costó al partido autonomista. Luego, por último, dice, Bajo las disposiciones del reglamento electoral del 1898, que adaptaba la ley electoral de la península del 1890, pero con los mismos distritos electorales de los comicios anteriores, se celebra la elección general del 27 de marzo de 1898. Resultan elegidos como diputados a corte 10 candidatos liberales y 6 ortodoxos, o sea, 16 autonomistas. O sea, eligieron los puertorriqueños, eligieron 16 representantes que nos iban a representar en las cortes españolas. Algo que con el dominio americano nunca hemos tenido. Desde 1898 y bajo la colonia de los norteamericanos, nunca hemos tenido en el Congreso de Estados Unidos 10 representantes como lo tuvimos con España. Y sigo leyendo. Resurge con esta victoria absoluta en la elección de los diputados a corte el autonomismo que había estado marginado de la competencia electoral desde la elección del 1876. El Partido Autonomista barrió en esas elecciones y le dijo a España y le dijo a los puertorriqueños y le dijo a todo el mundo que queremos quedarnos con España. Para los que todavía creen que los puertorriqueños no querían salir de España, aquí está la prueba histórica que eso no es verdad, que nosotros los puertorriqueños sí queríamos quedarnos con la madre patria. y esa es la prueba, unas elecciones barrieron. Déjame enseñarles el mapa electoral, aquí lo aparece. Déjame enseñárselo antes de terminar con la cápsula, con este video. Aquí aparece, miren, en el libro, ese color significa los liberales y ortodoxos que son los autonomistas, que es este que ustedes ven arriba aquí, en el cuadrito. Todo Puerto Rico voltó a autonomistas, todo Puerto Rico. Ganaron las elecciones. Arrasaron. Arrasaron, ahí está la prueba. Un Puerto Rico español. Y eso fue en 1898. Que hubieron dos o tres. Que no eran autonomistas. Es verdad que hubieron dos o tres liberales. Sí. Que hubieron dos o tres que querían la estadidad y que algún día anexarse cuentas. Sí, lo hay de todo. En la villa enseñó de todo. Pero la mayoría dijo autonomistas. Queremos hacer autonomistas y quedarnos con España. Así que lo dejo con esto. Y nos vemos en la próxima en Cápsula de Historia. Adiós del día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!